Antes de cualquier actividad, usted ofrenda, antes del trabajo, antes de empezar, comenzar el día, ¿tiene momentos durante el día? Claro, uno ya se prepara antes, en los programas, qué día voy a ofrendarme a ella, entonces se prepara con todos esos elementitos, se prepara. Y se hace la mesita. Tiene un momento, hay un encuentro especial. Cuando se termina, se hace la ofrenda, después lo que decía el mono, un guardián del Cerro Blanco, donde nos reunimos en un centro ceremonial, que está en Unapu, que está acá en Santiago. Recí que le contaba, donde se encontraron piedras tácitas, donde además funciona una casa aimada, una casa mapuche. En lo que decía el guardián, una vez que termina, la ceremonia se comparte, se invita a los presentes, a los amigos, a los compañeros. Claro que se le invita, una vez terminando la actividad ceremonial, ya con eso uno cumple, es como entregarle el saludo a la Madre de Tierra, sobre todo. Entonces, cumpliendo eso, ya hay invitaciones bailables, algunos comparten con cerveza, cosas así, eso ya va muy aparte, la celebración. Pero la actividad ceremonial es un momento de fe, un momento de fe, de esperanza. Uno pide, se acerca, uno pide lo que a uno le falta, lo que uno quiere. Entonces, eso es un momento que pasa. Entonces, en esa actividad hay que estar preparadito de antes, con saumerio, con unto, con prenditas, así como se está viendo ahora, de igual forma. Usted esto recoge, ya, entonces ya es cosa bailable más adelante, de alegría.